Nos levantábamos temprano Íbamos cansados de tanto vivir Arrastrábamos las ganas Siempre igual cada mañana Comenzando una nueva historia Éramos vos y yo Éramos tantos Éramos todos Y recuerdo bien Que durante aquellos tiempos Fuimos uno Fue difícil conectarse Tal vez en un comienzo Como todos Sin embargo al fin logramos Acercarnos como hermanos Codo a codo Tuve tu fuerza Vos mi alegría Fue como un abrazo Y recuerdo bien Que durante aquellos tiempos Fuimos uno Ahora doy un paso más Que me alejará quizás Del camino Que trazamos juntos Entonces Pero siempre Hasta el final En mi mente Voy a separar La conciencia De que alguna vez Fuimos uno Quasi yo Fuimos uno Tuve tu fuerza ¡Suscríbete al canal!